Últimamente los días y las noches se parecen demasiado Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías Nadie te regala nada Todo podía terminar terriblemente mal Pero este caso habría que resolverlo Las noches van pasando, tú sigues en mi memoria Somos desconocidos, así no creía la historia Te entregué lo que yo pude, hasta fui mejor persona Cuando uno pierde algo, ahí es cuando lo valora Algunos me preguntan, si yo en verdad te quise El problema de este drama es que aún lo hago y lo hice Recordar esos momentos, hace que me castigue Al saber que tu aroma, otro cuerpo lo percibe Conozcámonos de nuevo, si tú me lo permites Empecemos de cero, dame eso que me transmites Acciones mal tomadas, que ya no se recuperan Unos tragos de asembrero, pensando en tus caderas Reaccionas y reacciono, y nos damos cuenta Tal vez a tu lado, a tu piel me encadetas Me gusta imaginar, que siempre en mi piezas Pero más me gustaría, a mi lado estuvieras Dame de la mano, mientras me besas Miro hacia tus ojos, bella naturaleza Yo soy tu flaco, tú eres mi negra Vente conmigo, maguerra no le temas Dame de la mano, mientras me besas Miro hacia tus ojos, bella naturaleza Yo soy tu flaco, tú eres mi negra Vente conmigo, maguerra no le temas Aun recordándote, no te olvido Malditos recuerdos, me dan contra el piso Estar abrazándote, me imagino Tu hermosa sonrisa, yo con mis ojos chinos Invento historias, todas son contigo Si es que decides volver, ya no moriré de frío Tú eres mi calmante, todo lo que necesito Si tengo que largarme, sé que tú eres mi destino Dicen que uno vuelva donde siempre fue feliz Si tú no vuelves a mí, ya sabía el porqué Sabes que te quiero, sabes que da así Escucha un portavoz, esté donde esté Mira las cruzadas, es lo que no me gusta Quiero verte fijamente y decirte cuando me encanta Si por algo es que mueres, ve por ello y lucha Pero eso sería en vano si por mí no sientes nada Mi chica, es que te quiero Mi chica, es que te extraño Mi chica, te echo de menos Mi chica, vuelve a mi lado y dame de la mano Mientras me besas, miro hacia tus ojos Bella naturaleza, yo soy tu flaco Tú eres mi negra, vente conmigo Máquela no le temas, dame de la mano Mientras me besas, miro hacia tus ojos Bella naturaleza, yo soy tu flaco Tú eres mi negra, te sigo esperando Por si algún día regresas Te sigo esperando Por si algún día regresas Ese flaco HC C